Hola, soy Arantxa López, asesora en Mercedes-Benz Vegar en Elche, y hoy os vengo a presentar una unidad de nuestro CLA Coupé en su versión híbrida enchufable. Se trata de una unidad disponible en nuestro concesionario de Elche para entrega inmediata. Combina un motor gasolina de 160 caballos con un motor eléctrico que rinde 122 caballos de potencia y nos da una autonomía en modo 100% eléctrico de 70 kilómetros, consiguiendo con ello la etiqueta cero emisiones y también el poder aprovechar el plan Moves. En el exterior podemos apreciar este color azul denim metalizado y la línea deportiva AMG. Incorporamos además el paquete noche con este bonito contraste gracias a las carcasas de los retrovisores en negro, línea de cintura, cromado de las ventanillas y también cristales caloríficos. Aprovecho que estamos en el interior para contarnos más cosas acerca del equipamiento. Por supuesto seguimos disfrutando de la línea deportiva del paquete AMG con este volante con la parte de abajo achatada, los cabezales integrados en los asientos, microfibra dinámica y sin el cuero con pespuntes en rojo, pero además todo el confort de nuestro equipamiento premium. La entrada y arranque sin llave, disfrutamos de asientos calefactados, iluminación de ambiente y algo muy especial en estas unidades híbridas enchufable es que podemos arrancar en completo silencio. Si optáis por nuestro sistema de financiación alternativa, este coche os lo podéis llevar a casa con una entrada de 10.000 euros y posteriores cuotas de 589 euros al mes. Atención porque para estos cálculos no hemos tenido en cuenta la subvención del plan MOVES, así que posteriormente recibiréis parte de ese dinero si decís acogeros al MOVES 3. Podéis venir a visitarnos, tenemos el coche disponible para entrega inmediata, estamos en Mercedes-Benz Vegar Elche, podéis tener más información en nuestra página web www.mercedes-vegar.es o contactar directamente conmigo en el teléfono que os dejan en pantalla. Estaré encantada de recibiros, os espero. Gracias por ver el video.